Un platillo originario de Tlaxcala, pero típico en todo el área céntrica de la República Mexicana, los tacos de canasta llegaron hasta Hermosillo gracias a la idea de Cuitláhuatarmenta, un joven emprendedor. El hombre de 27 años decidió arriesgarse con un producto poco conocido en Sonora y competir contra alimentos ya establecidos en la cultura local con la convicción de ofrecer algo distinto para el paladar de los clientes. Es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, yo tengo familia de Morelia, entonces siempre aquí a Morelia cuando está chiquito comía tacos al pastor, en las mañanas a veces tacos de canasta, entonces son muy pocos los lugares que ofrecen esto a las personas, a diferencia de los tacos de cabeza, tacos de barbacoa, pues el precio es un poco más accesible. El Cuitláhuatarmenta como es conocido tenía planeado irse a Estados Unidos, pero la contingencia se lo impidió, así que decidió comenzar su negocio de comida en la capital sonorense hace cinco meses. Yo creo que lo más difícil es aventarte, como te digo fue muy rápido, pero yo tenía una ventana muy limitada de tiempo en abrir o no abrir, en tomar la decisión o no tomar la decisión. Esos primeros meses son así como mucho de prueba y error y de irte adaptando a lo que se te va presentando en el camino, pues no es tan fácil como, ay voy a abrir todos los días, qué bonito, sino que todo el que hay detrás es muchas veces muy pesado. Sin embargo, con inversión, empeño, sabor y el apoyo de sus seres cercanos, Jesús Cuitláhuatl sigue luchando por mantener su local, en el cual sirve una receta inigualable y con toda la sazón mexicana. Se arma la canasta, se hace el taquito y se acomoda en la canasta. Ya que los tienes acomodados, tú agarras aceite hirviendo, muy muy caliente, bueno, sigue muy caliente y lo echas arriba y ves así como... y en cuanto echas el aceite tapas y así se mantienen calientes durante todo el día. Convencido del crecimiento que ha tenido el egresado de la carrera de gastronomía internacional, sueña con abrir otras sucursales y expandir el menú para que más sonorenses se acercan a degustar sus creaciones. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Germán Carvajal, Fuerza Informativa Azteca.